Dale cintura, dale cintura Eso, eso, mucha fiesta Aceléralo, aceléralo, aceléralo Aceléralo, aceléralo Aceléralo, aceléralo Aceléralo, aceléralo Aceléralo, aceléralo En vivo, extremo, extremo Dale mambo Dale mambo En vivo Con cariño para mi mara Michael, tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Yo quiero con la cintura Con la cintura En vivo Con la cintura Dicen La cintura La cintura Extremo, extremo Number one Number one Yes Hello 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 En vivo Horosólido Raúl Acosta Que bueno verte Gracias Saludos hermano ¿Cómo es? ¿Y yo? Venga, venga Por aquí Saludos muchachos Uy Bienvenido Bienvenido Que placer Verte de nuevo Retomando tu espacio ¿Verdad? Si, si, gracias Bien contento de estar aquí Teníamos ya casi diez años Que no veníamos con la oquesta Conquistando otra plaza Pero ya llegó el momento de Dominicana Para Horosólido Así es que Estamos aquí muy contentos Y agradecidos Que bueno Y vas a seguir aquí Calentando la plaza Eh Eh Vas a seguir conquistando Más personas Porque ya de por si marcaste Una época Pero hay muchas personas De la nueva generación Que no saben tal vez Que tu fuiste de los fundadores Si, si Nosotros comenzamos lo que es El mambo de calle La música alegre Pero comercial Tu sabes Y bien contento por eso Y bien contento Michael Porque sabe que Tenemos mucho tiempo Visitando casi cien ciudades Alrededor del mundo Lo que es Europa, Centro, Suramérica México Estados Unidos De costa a costa Y tengo para decirte Que el merengue Está en número uno Lo que es El dembow Está en número uno La bachata Está en número uno Nosotros como dominicanos Debemos sentirnos bien orgullosos Con eso Porque hay mucha gente Que pregunta Que en que situación Está el merengue Y esto que lo otro Pero en mi opinión La cosa está Echeverísima Raúl Tu sabes que Cuando Horosólido Tenía el control total Del mercado No había dembow Ni había estos géneros Tu sientes que Que se puede fusionar Que tu deberías Buscarle un color Cerquita De esos movimientos De hoy Definitivamente Sabes yo me crié Yo nací aquí Pero me crié en Nueva York Con hip hop Y el rap El rap es algo viejo para mí Y al merengue le hace falta Esa fusión Y la salsa también Porque todo agrega Al ritmo Al crecimiento de los géneros Con que nuevo Esto a propósito En esa misma línea Con que nuevo viene Para ganarte nuevamente Ese público Que ha sido diferente Que ha crecido Que otra generación Porque tu decías Voy a la República Dominicana A recuperar mi espacio nuevamente ¿Qué va a hacer Para poder ganarte eso? Definitivamente Nosotros tenemos un álbum Que va a salir ahora De éxitos De 40 éxitos Un álbum doble Y va a incluir algunos temas De música urbana Con algunos raperos De Estados Unidos Y vamos a buscar Algunos raperos de aquí Para hacer una linda compilación Que bueno Que bueno que ya está de vuelta La República Dominicana Y en diciembre viene otra vez ¿Verdad? Si estamos promoviendo ahora Aquí en Dominicana Estas dos semanas Y empezamos a venir Todo el mes de diciembre De gira Si Dios quiera No, no, no Aquí estamos Vamos a guisar Vamos a guisar Vamos a guisar Mira déjame decirte algo Jenny Le pregunté a Jari ahorita Cuando estaba O Rosario tocando Que si él había bailado Claro Yo estaba muy pequeño Pero lo escuché Y admitió Que peinó No, no, no Yo en mi casa No, en mi casa Yo la escuchaba Por favor Vamos a hablar De esos éxitos Que bueno la gente recuerda Pero mucha gente que nos está viendo Quizás no lo sabe De esos éxitos que fueron Número uno Si nosotros pegamos El primer tema fue ese Takaché Luego la tanguita roja María se fue Una nargadita Chupa tu paleta ¿Cómo? Chupa tu paleta Atención Raúl Acosta Oro Sólido Va a estar de gira En todo el mes de diciembre La gente que le gusta Este merengue como yo Va a tener la oportunidad De bailar con Raúl Acosta Oro Sólido Durante todo el mes de diciembre Y vamos a seguir entonces Aquí en este En este super programa Con Raúl ¿Con qué venimos ahora? Bueno vamos a una canción Bien romántica Se llama La Nalgadita ¿Romántica? ¿Cómo llama? Oye esto fue un éxito de él Bien romántica La Nalgadita No se ha mal pensado Muy romántica Muy romántica Seguimos ¡Oro Sólido! Esto dice así Muy romántico Como dice mi padre Harry, Harry Álvaro Así que cuando chiquito Harry Por favor Esto dice así Una Nalgadita Una Nalgadita Una Nalgadita Una Nalgadita Una Nalgadita Una Nalgadita ¡Oye! 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 Goza Indio suelta La que esa vaina Que puña En vivo Extremo Extremo Por hijo Dominicano Colombia Ecuador Esto Extremo Extremo ¡Oye! 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 Para la gente de West Palm Beach Unes. Unas. 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 Otra nalgadita. Muchachos vayan para allá adelante para que le des una nalgadita, vayan para allá adelante para que le des un nalgadita, para que le des un nalgadita. Y la espalda. De espalda De espalda. De espalda. De espalda. De espalda. De espalda. Que dice una Nalgadita. Otra Nalgadita. Una Nalgadita. Otra Nalgadita. Otra Nalgadita. Una Nalgadita. Otra Nalgadita. Otra Nalgadita. Otra Nalgadita. Ok ahora le toca a los hombres. Ahora le toca a los muchachos. Ahora le toca a los muchachos. Ahora le toca a los muchachos. De espalda muchachos. De espalda, de espalda, de espalda. De espalda. De espalda, de espalda, de espalda. De espalda, de espalda, de espalda, de espalda, de espalda, de espalda ¿Qué dice? Una nalgadita, otra nalgadita Una nalgadita, otra nalgadita Ahora sobala, ahora sobala ¡Ahora Zobala! ¡En vivo! ¡Vué Clearly Mambo! Y esta sexa rubia Baila, baila, baila Baila mi amor Mira donde está la loca Mira como va Mira donde está Mira como va Como ella no baila Como ella no mueve Como ella no ubica Como ella no mueve Mira donde está Mira como va Mira donde está Mira como va Como ella no baila Como ella no mueve Como ella no ubica Los bailes los mueven Con la única banda que toca, que toca, que toca Hasta la 15, hasta la 15 Goza, goza, goza Con la palma, con la palma, con la palma Y es sal, 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 sal Orojú, orojú, orojú Gracias, 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 gracias La única banda que toca hasta las 15 de la mañana Muchísimas gracias, muchísimas gracias Oye, Mota Muchísimas gracias De extremo a extremo El programa que llegó para quedarse Esta próxima canción, bien romántica también Está romántica Que Julio Iglesias la quería cantar con nosotros Y nosotros le dijimos que No, negativo Esta romántica Que Enrique Iglesias también la quería cantar con nosotros Y nosotros le dijimos que No, si el papá no pudo Si el papá no pudo Que no No, 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 si tu papá no, tú mucho menos Que chupo su paleta Bien romántica Dice así Chupa tu paleta Chúpala Chupa tu paleta Chúpala Chupa tu paleta Chúpala Chupa tu paleta Paleta Bueno, mujeres con la palma Con la palma Con la palma Oye, ahora New York City In the house Para que lo baile bien suave Ahí, ahí, suave Bien suave Ahí, bien suave Bien suave Bien suave Bien suave Suave, suave, suave Suave, suave Suave, suave Con la única banda que toca Hasta las 15 Hasta las 15 Bien suave, bien suave Bien suave, Morena Bien suave, bien suave Báilalo lindo Para tu padre en Puerto Rico Ahí Chupa tu paleta Chúpala Chupa tu paleta Chúpala Chupa tu paleta Chúpala Chupa tu paleta Paleta Chupa tu paleta Chúpala Chupa tu paleta Chupa tu paleta Chupa tu paleta Que la chupes, que la chupes, que la chupes Que la chupes, que la chupes, que la chupes Que la chupes, que la chupes, que la chupes Para que tú la chupes Chupa la 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 Que la chupes, que la chupes, que la chupes Que la chupes, que la chupes, que la chupes Chupa la Que la chupes, que la chupes, que la chupes Chupa la Que la chupes, que la chupes Chupa la Para que tú la chupes Chúpala, para que tú la chupes Chúpala, para que tú la chupes Chúpala, para que tú la chupes La Bordia, chupa bien Colombia, chupa bien La Cuba, chupa bien Ecuador, chupa bien La Tzuí, chupa bien La Italia, chupa bien De Colombia, chupa bien Dominicana, 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 chupa bien Que rico chupa, Dominicana Como un mes